Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La alegría que nos viene del Señor esté con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Ezequiel Moreno, Obispo Agustino, que trabajó en América Latina. Y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Adán Cruces, Jesús Humberto Mendoza, Néstor Rosales y Luis Enrique Solano. Imploramos ahora del Señor su misericordia y el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu y que la alegría de haber recobrado la adopción filial, afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalieran. Después de moler los apalos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien, según la orden recibida. Los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente, vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos desde la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel, de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pablo lo llamó a gritos. No te hagas nada, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a aquellas horas desde la noche, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberle dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Defensor. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me verán. De una condena, porque el Príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, nos acercamos ya al final del tiempo de la Pascua. Próximo domingo será día de la Ascensión, con la cual somos enviados, aún hoy, por la fuerza del Resucitado. Y luego celebraremos la fiesta de Pentecostés, que es una de las tres grandes fiestas que nosotros celebramos en la Iglesia. La Natividad, la Pascua y Pentecostés. Y todas las demás fiestas giran en torno a estas tres grandes solemnidades del año litúrgico. Y es la fiesta en la cual recordamos la fuerza del Espíritu Santo presente en medio de nosotros, personal y eclesialmente. Y la Iglesia en estos días nos va a recordar cómo el Señor, consciente de que nos ha elegido, como veíamos el domingo pasado, y consagrado para ser sus amigos, y nos ha elegido para que sigamos su obra de salvación, también es consciente el Señor de que nosotros somos hombres y mujeres de carne y hueso, y que necesitamos una fortaleza que se manifieste en el entusiasmo, en la valentía y en la perseverancia de nuestra tarea que hemos recibido. Y por eso, Él promete, y después lo va a cumplir, el envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando venga, le dará a ustedes fuerza para vencer el pecado, entusiasmo para vivir en la justicia, y también va a determinar cómo no va a haber ningún obstáculo, aun cuando se presenten miles y miles de dificultades, no va a haber ningún obstáculo a la fuerza de su palabra. Y es un poco lo que nos dice también hoy la primera lectura que hemos escuchado del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas, pues son apedreados, son golpeados, son encarcelados, heridos, y sin embargo allí están en la cárcel orando y producen con su oración la presencia de Dios que logra también la conversión del carcelero que se convierte él y toda su familia como nos lo recuerda el texto que hemos leído. Cualquiera de nosotros, ante una adversidad como la que vivió Pablo, estuviera o con mucho miedo o a lo mejor justificando su silencio porque estoy adolorido, estoy muy golpeado o sencillamente desanimado. Y sin embargo, la fuerza del Espíritu Santo es la que le ha dado fortaleza, entusiasmo y perseverancia para vencer esta y otras tantas dificultades que Pablo y todos los apóstoles van a encontrar en el camino. De todo esto hay una enseñanza para nosotros. Vivimos momentos difíciles en lo personal, en lo familiar, en lo social e incluso en lo eclesial. Incluso con esta pandemia del COVID vivimos momentos de muchas interrogantes. Hay gente que cree, gente que no cree pero tenemos nosotros que seguir con la inteligencia creadora que nos ha dado Dios el trabajo, el trabajo de anunciar la palabra de Dios y de edificar el reino de Dios. Y todo esto lo podemos hacer a pesar de las dificultades que hay si sabemos y abrimos nuestra mente a ese regalo que ya el Señor prometió y hoy nos lo recuerda de la fuerza, de la presencia, de la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ese Espíritu Santo se hace presente también en la Eucaristía porque Él es el que inspira la palabra de Dios. Él es el que con su gracia permite que el sacerdote con las palabras de la consagración haga presente el cuerpo y la sangre de Cristo y a la vez nos pide a nosotros o nos da a nosotros la fuerza para vivir en unidad, en comunión. Hoy nosotros al ofrecerte Eucaristía por todas nuestras necesidades ciertamente en acción de gracias por tantas cosas bonitas y pidiendo por los enfermos por nuestros difuntos tenemos la oportunidad de como ir preparando nuestra mente, nuestro corazón para la fiesta de Pentecostés que no es una fiesta de rumba eclesial como algunos piensan no es una fiesta que se celebra la víspera y después se olvida no es la fiesta con la cual termina de nacer la Iglesia la Iglesia que nace en la cruz y que ahora adquiere mayoría de edad pero es la fiesta porque también cada uno de nosotros desde el bautismo y con la confirmación recibe el don del Espíritu ¿para qué? para tener entusiasmo perseverancia valentía, decisión aún en medio de las dificultades para proclamar el reino de Jesucristo el Señor Amén Amén Con la intercesión de San Ezequiel Moreno vamos a presentar nuestras peticiones por la Iglesia Universal para que en todo tiempo en todo lugar con la valentía y decisión de sus miembros anuncie la palabra de Dios con decisión para bien de la humanidad roguemos al Señor por nuestra Iglesia Diosesana de San Cristóbal para que en este tiempo de pandemia siga siendo una Iglesia en salida y que la decisión y la valentía de todos aquellos que componen la Iglesia entusiasme a muchos a seguir a Jesús roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Hoy hay varias confirmaciones en varias parroquias todos estos días también que el don del Espíritu Santo acompañe a todos los que van a ser marcados con el don del Espíritu roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nuestros seminaristas los que están formándose en los seminarios religiosos para que también tengan la gracia de la perseverancia y del discernimiento vocacional roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos aquellos que sufren los abandonados aquellos familiares que no saben donde están sus hermanos, sus hijos, sus padres porque se han extraviado han desaparecido que no pierdan nunca la ilusión de encontrarlos roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos en especial los sacerdotes que están enfermos con el COVID roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos los difuntos en especial los que recordamos en este día que Dios les conceda la plenitud de su reino roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Dios de la vida y del amor danos la fuerza suficiente para ser testigos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que tu mensaje escuchó que dijo un sitio generoso para aceptar su misión como lo hizo María que tu mensaje escuchó que dijo un sitio generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre ese altar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sitio generoso para aceptar su misión como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sitio generoso para aceptar su misión y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe a tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y toda la santa iglesia concédenos Señor que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él con la inmolación de tu cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo sacerdote víctima y altar por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdete acuérdete y de todos y de todos y de todos y de todos los que y de todos los que y de todos los que nos ha hecho y de todos los que nos ha hecho y de todos los que nos ha hecho caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo el resucitado esté con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz aquí está jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para su madre que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén amén Rescue para su vida las v般ajas y me y y su Gracias. Gracias. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, encomendamos hoy a las parroquias del Cristo de los Milagros, el Señor de los Milagros y Nuestra Señora de Fátima, que tendrán confirmaciones. También a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, donde continúa la peregrinación con la reliquia del verato José Gregorio Hernández. Vamos a pedirle a la Virgen que a estas tres comunidades, como a todas las parroquias de nuestra diócesis, les acompañe con su maternal protección, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. A seguir siendo perseverantes con la fuerza del Espíritu Santo, podemos ir en paz. Feliz día para todos. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar.